¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Al habla! Estamos en Grimdown y vamos a hacer un vídeo de primeras impresiones. Grimdown es un juego que está en Early Access. Si recordáis, hice un vídeo hablando de los Early Access y dije que no compraría ninguno. Y es cierto, no lo he comprado. Les envié un email a los creadores del juego y les dije a ver si me daban una clave para poder probarlo. Porque son los antiguos creadores del juego Titan Quest y su expansión, que me encantaron. Son juegos del género Action RPG o juegos tipo Diablo, entre muchas comillas. Son todos estos juegos que entran en esta categoría de juegos que tienes inventario, mucho loot, la vista suele ser desde arriba o isométrica, por decirlo de alguna manera. Y vas haciendo muchos clics y tal. Suelen ser juegos que se centran mucho en el late game, en cuando ya ha jugado muchas, muchas horas, sin hacer diferentes combinaciones de habilidades y equipamientos y tal. Y este, repito, está en Early Access, está en la build 20, o sea, en la actualización 20 que han hecho ya. Y lo probé hace unas cuantas builds, me lo regalaron, era como dos meses o tres meses. Y, bueno, he tenido bastantes problemas porque, bueno, se ha ido actualizando y me daba... Si tenéis dos pantallas, por ejemplo, da algún que otro problema. Lo probé muy poquito, así que vamos a probarlo. Vamos a jugar media hora, 40 minutos. Vamos a ir viendo un poquito a ver qué ofrece. Vamos a crearnos un personaje que sea hombre. Le vamos a llamar Alex, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Parece que no podemos elegir clase. No me acuerdo muy bien, eh. La verdad, jugué hace un par de meses y jugué como 10 minutos y me empezó a dar problemas y dije, va, ya lo grabaré más adelante cuando haya una build más estable o lo que sea. Así que vamos. Estará seguramente traducido al español cuando salga. De momento no lo está y, como veis, no hay ni intro ni nada. Empezamos directamente. Vale, estoy viendo un poquito el control. Lo típico, ¿no? Vas haciendo clic, moviendo al personaje. Si abrimos la I de inventario, aquí tenemos lo típico. Estas ventanas suelen salir. El menú este es igual, 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 igual que Titan Quest con las resistencias elementales y todo eso. Aquí estamos viendo el inventario. Y hay un montonazo de cosas. La verdad, hay gente a la que estos juegos no les gustan. A mí me gustan a veces. Aquí tenemos el mapa y el tema de las habilidades. Bueno, nos lo dirán, seguramente. La historia la voy a saltar. Vamos a aceptar la misión. Porque como es una... Es un early access, en su momento seguramente... Vale, tenemos que arreglar el puente y necesitamos seis trozos y... No, como seis de scrapes, lo que es basura, generalmente. No sé, no sé a qué se refiere. Y tres mil de trocitos de hierro. Para arreglar el puente, vale. No quiero leer la historia porque me lo gozaré cuando salga. Cuando sea la versión, por lo menos la primera versión en final, digamos. Y se ponga a la venta y tal. Pues ya lo jugaré. Ahora mismo no quiero leerme la historia porque todo está sujeto a muchos cambios, como podéis imaginar. Así que no quiero realmente saber nada. Vamos a ver un poco el sistema de combate. Ya digo, a muchos no os gustan estos juegos. Os aburren, os parecen repetitivos. Es cierto que son repetitivos jugablemente. Pero la gracia de estos juegos es que tengan un buen late. Que tengan muchas builds para poder hacer un personaje. Por ejemplo, Diablo 3 empezó muy mal, pero con las actualizaciones y... Vale, no lo marcará. Vamos a aceptar simplemente una misión. Vale. Pues eso, Diablo 3 empezó muy mal, pero con las actualizaciones y con la expansión de Reaper of Souls y el último part. El 2.1.1 ha mejorado bastante, han cambiado muchísimas cosas. Y hay un buen late, hay muchas cosas que hacer al final. Obviamente, jugablemente sigue siendo repetitivo. Eso no se puede negar. Pero bueno. Ya digo, hay gente a la que le gustan y hay gente a la que no. A mí me gustan, me cansan a la larga, pero depende de cómo estén hechos, la verdad. Vale, hemos cogido un tónico y nos está diciendo que las pociones se añaden automáticamente aquí a las últimas... Vale, vamos a matarlos como ahora. Eso ha sido un crítico, por cierto. Podemos fallar, ¿vale? He fallado un autoataque. Ahora es normal, ¿eh? Tenemos que subir. Esta es la barra de subir. Es normal que al principio solo autoataquemos. Tenemos sombras, ¿lo veis? No hay luz dinámica, al parecer, pero sí hay sombras. O sea, esta es una fuente de luz estática y si nosotros generamos sombras al pasar. Estoy mirando un poquito esto. Vale, dice que la barra está... ¿Veis la barrita amarilla que hay dentro de la barra roja? Dice que es la... Cuando encuentras... O sea, esta barra va bajando. O sea, va bajando conforme tú regeneras la vida automáticamente cuando estás fuera de combate, pero va bajando y se regenera con comida o con esencia vital. Interesante. Diferente de otros juegos. A ver si subimos de nivel y me enseña un poco cómo son los menús de subida de habilidades. Y las clases, súper importante. A ver qué clases hay. Seguramente haya lo típico, ¿no? Deduzco. Un mago, alguien a distancia y un físico, como mínimo. Sigue el mismo camino que siguió Titan Quest. Es decir, que empieza todo el mundo de base igual. El mismo personaje. Eliges hombre o mujer simplemente. Y digamos que tú te haces tu personaje... Me he envenenado, por cierto, creo. Vale, hemos subido de nivel. Tú te haces tu personaje eligiendo clase, ¿no? Vamos a ver con la S. Vale, soldado. El de demoliciones. Ocultista, que es básicamente un mago, supongo, ¿no? Sí, tiene pinta. Oh, y espada de la noche. A ver, soldado. Entrenados para sobrevivir. Vaya, el típico guerrero, ¿no? El de demoliciones es a distancia, parece. Va con pistolas. Ocultista es el mago. Vamos a pillar el mago. Me suelen gustar bastante los magos. Vale, podemos deseleccionar la clase. Hmm, interesante. Podemos subir hasta el nivel 50 de momento. Y aquí tenemos las tres primeras habilidades que podemos subir. Se parece mucho al sistema de subir niveles de Titan Quest. De hecho, es prácticamente igual, diría. Vale, esto invoca a su cuervo. Esto es una habilidad que hace a los enemigos lentos y frágiles. Esto es un ojo que aparece y explota. Vale, tenemos que gastar un punto para llegar hasta aquí. Y ahora podemos ponernos esto. Y una vez que activamos, podemos seguir hacia adelante. Sí, vamos dándole puntos aquí abajo. Es exactamente igual que el sistema de Titan Quest. Vale, vamos a ponernos uno en cada de estos. Vamos a subirnos... Vale, nada más. Ya está, no puedo hacer nada más. Y ahora supongo que podemos ponernoslo aquí, ¿no? Vale, vamos a ponernos el ojo en el 1 y el de este en el 2. Si ahora pulsamos 2, ahí aparece y nos sigue. Y el ojo lo lanzamos. Y gastamos energía de esta, ¿no? Vale. Uh. Momento. Ese es el ojo, ¿no? Que explota. Vale. Habrá que ver, obviamente, hacer un primeras impresiones de una acción RPG no es muy justo. Porque estos juegos, ya digo, que se basan mucho en el late game. En cuando llevas bastantes horas jugadas. Y ver lo que ofrecen. Además, es un early access. Así que... Seguramente el contenido del late no esté aquello... Uy, he reinvocado al ojo sin querer. Gráficamente, pues no está nada mal, la verdad. Obviamente, no puede competir con Diablo. Está clarísimo. No tiene ni los recursos, ni seguramente el tiempo, ni el equipo para hacer algo así. Envenena el ojo, por cierto. Por lo que veo, ¿no? Sí, mira. Está haciendo daño por segundo. Oh, mira. Trocitos de hierro. Esto es lo que necesito para arreglar el puente. Vale. A ver si encuentro un arma a distancia. Un báculo o algo de eso. Para ver un poco qué tal. ¿Qué hemos encontrado? Ah, hemos encontrado esto. Vale. Se nos autoequipan los objetos y los tenemos vacíos, los huecos, ¿no? Perfecto. Más 48% de constitución. Y la constitución... Ah, hemos subido un nivel. Podemos subir uno de estos. Igual que Titan Quest, macho. Vamos a subirnos el espíritu, supongo. Porque somos un mago. Digo yo que deberíamos subirnos el espíritu. Mira, scrap de esta. Necesito unas cuantas. ¿Qué tal el inventario? Hostia, ocupa un huevo de espacio, loco. La mierda esta. Oh, dice... Pueden ser usados para enlazar ítems o estructuras. A lo mejor se usa también no solo para arreglar el fuente, sino para otro tipo de cosas. Estoy rompiendo las cosas para ver si caen trocitos de hierro. Bueno, si os gusta lo que veis, el juego lo podéis comprar en la página web del propio juego. Y lo tendréis desde ya y cuando salga lo seguiréis teniendo. O sea que yo no estoy muy a favor de los Early Access de pago. Pero bueno, son defendibles... Entre comillas. Para poder pagar el desarrollo del juego y tal. Pero ahora mismo podrías haber pagado por este juego, por ejemplo. Y lo pueden dejar de hacer. A lo mejor no me acuerdo cuánto era. Lo mire en la página web, eh. Antes de pedirles, por favor, si me podían enviar una clave. Y me la enviaron muy amablemente. O sea que... Gracias, la verdad. Porque a mí es un género que me gusta. Pero claro, ahora por ejemplo puedes pagar 20 euros o lo que sea. Y pueden dejar de hacerlo mañana el juego. Y ya has pagado los 20... Por eso no me gustan mucho los Early Access. Porque no están obligados a acabar el juego. Nunca, ¿sabes? Entonces te quedas con lo que hay. Dado el caso. Y pueden hacerlo, eh. O sea, están en su pleno derecho de dejar de hacerlo. Juego si le da la gana. A ver si nos cae otro arma. Ahora mismo es normal, eh. Que me tanquee todos los autoataques y no pase nada. No tenga ni que esquivar, ni hacer nada. Tenemos mucha energía. Podemos darle caña a esto. Seguramente nos podamos pindear esto. A lo... Mira, aquí. Y ahora puedo hacer botón derecho directamente. Como gasta muy poquito. Y hace daño de área y tal. Está muy bien esta habilidad para... Darles caña. Oh, este no se envenena, ¿vale? No, sí, sí. Lo que pasa es que no se veía. Está muy bien, tío. Envenena y hace daño de área. ¿Puedes fallar las habilidades? ¿Las magias? ¿Los autoataques? Vale. Pero las magias puedes fallarlas. Qué raro, tío. También he visto por ahí que tiene un sistema de armadura bastante raro. Normalmente en estos juegos tienes un índice de armadura. Yo que sé. X, ¿no? Pongamos que tienes 100 de armadura, ¿vale? Y eso significa, pues, que en el juego te mitigará X daño físico, ¿vale? Depende de cómo esté hecho el juego. Supongamos que, pues, 100 de armadura mitiga un 10% del daño físico, ¿vale? Por ejemplo, en este juego es diferente. En este juego cada parte de tu cuerpo, cabeza, torso, creo que es. Piernas y brazos, creo que es. O no sé si es torso, cabeza, extremidades. A ver si lo pone aquí. No me acuerdo dónde lo pone. Espérate, vamos a ponernos un poquito más de espíritu. Botón derecho. Sé que lo ponía por aquí porque lo vi en un vídeo y era algo de lo que quería hablaros, ¿eh? A lo mejor aún no podemos verlo por algún motivo. Modificador. Resistencia física. Tienes porcentaje de bloqueo, pero luego tienes un porcentaje de bloqueo en cada parte del cuerpo. Si te dan, por ejemplo, en la cabeza y en la cabeza no tienen mucho porcentaje de bloqueo, te puede hacer mucho más daño, por ejemplo. O sea, tiene un sistema un poco diferente, lo cual puede ser interesante para hacer algunas builds. Veremos cómo lo llevan a cabo, porque, ya digo, es interesante. No es algo muy típico de este género, así que puede estar bastante bien. A ver, vamos a ponernos... Venga, a tope con el ojo. Vamos a subirnos el ojo al nivel 4. Que seguramente ahora ya empezará a venir algún jefecillo así o algo similar. Está todo roto el cuervo, ¿eh? No veas. Y frente a todo lo malo que hizo Diablo cuando salió, porque yo me lo compré de salida. De hecho, los que me siguierais por aquel entonces sabéis que el día de salida intenté hacer un directo y no pude, porque... Iba fatal los servidores y se cayeron y todo eso. Y, de hecho, jugué hasta subir al nivel máximo, que en aquel entonces era 60, y lo dejé, porque no podía... O sea, no había nada que hacer. Una vez que te pasabas el juego no había nada más que hacer. No tenía buen late, lo cual no era entendible. O sea, en un juego de este género no pueden no tener un buen late el juego. Es que la gente de Hardcore que realmente juega a estos juegos es lo que quiere. Es tirarse muchas horas matando monstruos para equiparse y tener una build chula y una equipación chula. Pero bueno, en fin. Por suerte, los de Activision o, bueno, los de Blizzard, mejor dicho, echaron a... Estas son las grietas con las que podemos ir de una zona a otra. Como veis, ya tenemos un mapa bastante grande. Mira todas las zonas que hay. Y están todas cerradas. Pues eso, los de Blizzard echaron al que era jefe en aquel momento de Diablo, de Diablo 3. Lo mandaron a tomar por culo y lo sustituyeron por otro, que desde luego ha tomado muy buenas decisiones. La expansión de Diablo fue muy buena. Con sus fallos y sus cosas y tal. O sea, obviamente es un juego del género que es y eso no va a cambiar. Así que... Hay algunos a los que nos gusta mucho este género. Path of Exile es otro juego de este género que además, por cierto, es gratuito y que también os recomiendo. A mí me parece excesivamente feo visualmente y a algunos les parece una idiotez. Y no hablo de los gráficos, ¿eh? No estoy hablando de los gráficos como tal. Hablo del diseño artístico. Me parece muy feo. Este es como una mezcla porque se parece al Path of Exile. Que el Path of Exile realmente parece... Esto parece como que es muy fuerte, ¿no? Tía, falló un huevo, tío. ¡Uf! ¡Poción! ¡Uh, un cristal! Vamos a ver qué hace esto un momento. Dice, mientras lo tengas, haz botón derecho para combinar los stacks. Supongo que se refiere en general, ¿no? A los cristales. Tengo que combinar cristales de estos, ¿no? A lo mejor será como las runas o la gema de otros juegos. Hostia puta, me revientan, ¿eh? Pues eso, si os gusta o nunca habéis probado este género, podéis bajaros. Está en Steam, si queréis, o en la propia página web. Está el Path of Exile. Path of Exile. Camino del exilio en español, si queréis. Tal, pero bueno, Path. Tal cual suena, Path of Exile. Es gratuito y podéis jugarlo. Yo me lo pasé también en su momento. Aunque debería volver a pasármelo porque cuando yo me lo pasé aún no era la versión release. Era también en desarrollo y desde entonces ahora ha cambiado mucho. Han añadido una nueva clase de personajes y otras tantas cosas. Especialmente han mejorado el late también, así que debería darle otra oportunidad porque me lo pasé hace como un año o algo así. Y desde entonces ha cambiado mucho. Aquí tenemos una estrellita que debe ser la misión, seguramente. Si mantenemos el tabulador, no sale el mapa ni nada. El mapa lo tenemos solo arriba y podemos pulsar. Vale. Sí, tenemos que ir ahí. Y es por... Creo que hay que dar la vuelta. Vamos a mejorar esta, a ver si podemos ponerlo en la siguiente habilidad. O a estar más, mucho mejor, tío. Bueno, el cuchillo que tiene, tiene penetración de armadura un 15%, pero esta tiene más daño, ¿no? Requiere físico 38. Tengo 60. El Kuning este me sube el daño físico, el porcentaje de penetración y la duración del daño. Y el físico me da vida. Vamos a subirnos la vida. Porque estoy un poco en la mierda. La verdad es que voy a seguir muy de cerca este juego, la verdad. Porque, por quien lo hace, Titan Quest me encantó en su momento. Pero es cierto que lo juegas ahora mismo y ha envejecido un poco bastante mal. No por los gráficos, pero lo noto muy lento. Muy, muy lento, macho. Y lo intenté jugar hace poco, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho este género. Y no hay mucho, por desgracia, no es un género muy de moda. Quitando a Diablo, que vende unas salvajadas y tal, por quien lo hace y todo el rollo. Y que es muy famoso en general. Pues... ¡Uy, qué bonito! Vale, me han dado un montón de cosas. ¡Oh, loot! Un momento que me quiero... ¡Oh! Me han dado una capa, creo, ¿eh? O algo así. Un momento. 14. Me da 12 de armadura, pero me regenera energía. No, no lo necesito. Esto me sube un montón. 18. Me da espíritu y energía. Me pongo esto. Esto es lo mismo, caca. Esto es caca también. Voy a poner esta, venga. Es de una mano también. A lo mejor podemos mejorarnos el inventario también. Pues eso, Titan Quest me gustó muchísimo y su expansión también. Además, Titan Quest permitió los mods. No sé si esto os lo permitirán. No sé si es algo que está confirmado. ¡Uy, cómo fallo, tío! No sé si está confirmado o lo que sea, pero los mods de Titan Quest fueron una pasada. Añadían un montón de clases diferentes. Pero un montón. O sea, la gente se mató a hacer clases. Una pasada, la verdad. Y jugué muchísimas horas a Titan Quest. Y ha estado mil veces súper barato en Steam y todo eso. Os lo recomendaría en su momento, la verdad. En su momento sí os habría dicho que lo comprarais. Actualmente, teniendo en cuenta que está Diablo 3 con la expansión y tal. Y que está Path of Exile y todo eso. No lo recomiendo, sinceramente. Creo que es un amarillo esto, eh. O sea, es un boss un poco más fuerte. O un boss, un bicho más fuerte. Uh, nivel 5. Vale, ya podemos ponernos el siguiente. Vale. Si ponemos esta, el ojo al explotar hace daño de ácido y aumenta el radio también, ¿no? De la explosión, parece. ¿Y el cuervo? Vamos a ponernos uno de estos, venga. Vale, esto te lo puedes poner como activa. Vamos a ponernoslo también para verlo un poco. Vamos a darle... y ya está. Creo que... a ver un momento. Si hay que darle... La activa, si tu siguiente autoataque creo que quita más, pero gasta energía. A ver. No, vale, nos quita... vale. La mantenemos activa. Perdemos energía máxima, como veis. Veis que no se regenera más la energía máxima. Perdemos un porcentaje de energía máxima. Con una cantidad, vaya. A cambio de hacer más daño. Oh, ración. Hemos conseguido una comida, tío. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un cuchillito. Que es mejor que el que tenemos, de hecho. Oh, pero ¿es de dos manos o qué? ¿Qué problema tiene? Ah, Kunin 73. Oh, maravilloso. No me lo pongo. Quería probarlo, tío. Es el momento de probar estas cosas. Vale, un momento, tío. Quiero hacer la misión. A ver. Vale. Vamos a hacer la misión, macho. Que seguramente haya algún miniboss o algo así que tengamos que ver. Pero ya digo, estos juegos no son para todo el mundo. O sea, que entiendo perfectamente que algunos de vosotros nos gusten y tal. Igual que a mí, por ejemplo, no me gustan los juegos de deportes. Yo que sé, el FIFA y todas esas cosas me aburren en cantidad. Pues entiendo, es lo mismo, ¿no? Va por gustos, vaya. O sea, hay gente a la que este género en concreto, pues, le aburre. Totalmente comprensible, vaya. Y a mí me flipa. A ver. Con todos sus fallos, ¿eh? Porque lo veo. O sea, me fijo mucho en los fallos y todo eso. Vale. Hay que destruir el cristal este, tío. Que madre, el amor hermoso, golega. Y haré este vídeo, pero seguramente... Seguramente siga jugando, ¿eh? Yo, por mi cuenta, para probar un poquito a ver qué tal... Hasta dónde llego, más o menos. O a ver qué ofrece un poco más adelante. Están bastante bien hechos los gráficos, ¿eh? Teniendo en cuenta... Pues, yo qué sé, el equipo que lo hace y todo eso, ¿no? Que no es un super mega equipo. Ahí tenemos un miniboss o un superboss. Porque, por ejemplo, Path of Exile me parece súper feo, tío. O sea, y el mapa es horrible. El mapa de Path of Exile, el minimapa, ¿eh? Quiero decir, cuando abres el botón y... Mira cómo le baja la vida, ¿eh? Del ácido. Mira, 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 mira. Cuando abres con el tabulador, el... El... ¡Oh! Madre mía. Me ha dado un montón de cosas. Cuando abres con el tabulador, el mapa en el... En el Path of Exile es feísimo, tío. Me parece horrible. Vale, tiene daño... Hostia, pero me da... 11% de vitality damage. ¿Esto qué es? ¿Que haces daño en función de la vida del enemigo? Daño de caos también. Joder. Vale. Un momento. ¿Dónde está mi daño? No, en general. Aquí no. Vale. Me sube el daño, ¿lo veis? Fijaos. De 19 a 42. De 22 a 53. No mucho, pero me sube. ¿Y esto qué es? Ah... Vale, estas son las partes que tenemos que combinar. Véis que pone componente parcial, uno de tres. Y da daño de fuego y porcentaje de daño de fuego. Si lo combinas con otras dos, seguramente hagas uno más grande. Uno más fuerte, vaya. Y además requiere el nivel 7. Vale. Ya hemos hecho la misión. Quiero matar a este y tenemos que volver con el capitán. Pero bueno, vamos a acabar esto. Por cierto, a estos cristales no les afecta el daño de ácido. O sea, no les estoy dejando... Y los trocitos de hierro estos se supone que es la merc... Sí, es el dinero, tío. ¿Lo veis? 517. Tenemos el auto... El auto... Arreglar el inventario. Gracias por Dios. Es horrible cuando un juego no lo tiene. Diablo no lo tiene, además. Interesante por ahora. Lo bueno de Diablo es que... Es tan... El combate es tan espectacular, digamos. Las habilidades y todo eso se ve tan espectacular enseguida. O sea, está tan... Es como tan rápido y tan fluido el combate que ayuda muchísimo a que le guste a alguien al que no le pueda gustar el género, por ejemplo. Esto es más un action RPG clásico, puro, digamos. Igual que Path of Exile. Path of Exile se parece más a Diablo 2 de lo que Diablo 3 se parece a Diablo 2. Y eso es bueno y malo. Es bueno porque Diablo 2 fue un juegazo. Pero los géneros evolucionan, la verdad. Y a mí me parece mucho más inteligente en este caso... Bueno, me parece más inteligente. No, pero bueno. Me parece una mejor idea desde el punto de vista jugable para quien está disfrutando de la experiencia. Que el combate se sienta mucho más fluido y espectacular. Porque al fin y al cabo es lo que estás haciendo el 99% del tiempo en estos juegos. Estás matando muchos enemigos para conseguir un objeto o lo que sea, una parte de lo que necesitas. Llámalo X. Podemos volver hasta aquí, ¿no? En principio. Entonces es importante que se sienta super fluido y tal. Y la verdad es que en algunos juegos no lo consiguen. Toma, he conseguido eso. Me ha dado... Me ha dado reputación también. Y ahora podemos hablar con este, ¿no? Y hemos podido entrar en lo que es la aldea como tal, ¿vale? Aquí se nos abre la aldea, ¿no? Menús y podemos comprar. Seguramente, seguramente podamos comprar. Podemos aceptar misiones secundarias. Sí, tenemos misiones activas a la derecha. ¡Oh! Ah, el stash. Vale, aquí es donde guardamos objetos, ¿no? Podemos mejorar el stash pagando, ¿vale? Y podemos transferir objetos entre personajes, supongo, ¿no? Sí, entre todos tus personajes. Separado en los normales y los hardcore también. Muy típico. Vale. Mejorar el espíritu. Vale, no hago nada porque no puedo pagarle. Me pide 10.000 piezas, así que... Me da igual. Vale, a este le podemos pagar para volver hacia atrás, ¿no? Por lo que veo. Sí. Los guías espirituales te permiten volver hacia atrás, ¿no? En las skills y recuperar esos puntos. No puedes quitar estos niveles, al parecer. Puedes quitar estos. Pero no puedes quitar estos, creo, ¿no? Vale. Y si, por ejemplo, estoy ya por aquí. Puedo ir quitando, pero tengo que dejar, en teoría, uno, ¿no? Mínimo. O sea, si ya he avanzado en la rama, mínimo tengo que dejar uno de cada. En esa rama, por lo que veo, ¿no? Vale, interesante. Nada nuevo, la verdad. Todo esto ha sido hecho varias veces en el pasado. Incluso, lo que os digo, Titan Quest, su último juego, ya hizo esto. Una nota. Esto. Las tenemos por aquí, ¿no? ¿Podemos leerlas? Esto me mola, tío. Esto a mí, cuando juego, me mola. Tener notas y lore y tal para leer, a mí me gusta. O sea, me gusta que se ocurre en una historia y tal. Según he leído en sus propios foros, va a ser súper, súper largo. Lo que es la historia principal y todo eso. Lo cual me alegra, porque Diablo 3 es muy, 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 muy corto. Lo que es la historia y tal. Te lo puedes pasar en nada. Y un poco menos. O sea, es súper, súper corto. Entonces, está bastante bien. ¿Me coño está la puerta? Ah, vale. Joder, por ahí dentro, ¿en serio? Lugar más incómodo, ¿no? Vale, le he dado los cristales, es lo que me ha pedido. Le he dado los cristales que tenía, ¿verdad? Sí, tenía cristales, ¿no? ¿Le he dado algunos? Me ha pedido algunos cristales, creo, ¿eh? Lo he pasado rápido porque no quiero saber nada de la historia. O sea, no quiero saber nada hasta que me lo pase de verdad. Ahora podemos abrir el mapa. Y supongo que... Bueno, desde aquí. A lo mejor se nos marca en el mapa donde tenemos que hacer misiones. Mapa del mundo. Vale, ¿dónde estamos ahora? Aquí no aparece nada. Pero tiene que ser para allá, básicamente, porque no hay nada más. Aunque aparecen estrellitas por aquí. Helping out, a ver. Vale, esto hay que comentarle lo de la de esta del agua. Pone ahí arriba. Vale, esto también está roto. Hay que arreglar los dos puentes, supongo, para poder avanzar. Espero que mejoren también el rendimiento, ¿eh? Porque aunque ahora mismo me va suave, sin bajadas por debajo de 30, me está yendo 50 FPS. 50, con unas 780. O sea, no tiene ninguna excusa, ¿eh? La única excusa que les doy es que es una alfa. O una pre-release, o early access, llamarle como que queréis. O sea, que no es un producto final. Eso se la doy. Ahora mismo me va a 70, por ejemplo, ¿no? Pero me va a 30 o 30 y tantos, 40, por ahí en la ciudad. Entonces, eso es inexcusable. Inexcusable. O sea, que baje de FPS un poco a lo mejor en Diablo, que lo hace también. Cuando estás en un cooperativo A4 y hay 50 millones de enemigos en la pantalla y habilidades y rayos y tal. Vale. Te lo doy a cambio, porque hay un montón de cosas y, vale, puedo llegar a entenderlo. Pero que esté ahí en la ciudad, yo, andando, todo el resto parado y no haya nada. No, no, no. Bueno, me está pareciendo bastante interesante. Pero supongo que porque a mí me gustó mucho Titan Quest y me gusta el género. O sea, que, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, soy propenso a que me guste. Igual que supongo lo mismo, ¿no? Si os gustan mucho los juegos de deporte, pues supongo que si sale el nuevo FIFA o el nuevo... El nuevo PES. Se llaman PES todavía, ¿no? Pero Evolution Soccer eran... Sí, es verdad. Joder, eran la Play 1 que se llaman East Pro, tío. East Pro Evolution, madre mía. Pues eso, ¿no? Entiendo que si yo soy propenso a que me gusten estos juegos, pues, coño, es normal, ¿no? Que me interese. Quizá alguno de vosotros, ya digo, no os interese lo más mínimo. Pero bueno, es interesante, me parece. Al menos ver un poquito, a ver qué puedo ofrecer esto. No falta ni que lo coja, tío. Me dice las estadísticas pasando el ratón por encima y me la compara con la que tengo, o sea que... En general, en estos juegos, para quien no lo sepa, va por colores, ¿no? Como veis, esto es blanco. ¿Veis que pone el nombre en blanco? Pues esto es que es caca. Amarillo es que es un poco mejor. Normalmente hay azul. Normalmente es blanco, bueno, gris, blanco, azul, que suele ser mágico. Amarillo, que suele ser único. Después hay legendario, que suele ser naranja. Y legendario de set, que suele ser verde. Y esto, pues, se lo inventó Diablo, básicamente, y todo el mundo lo ha copiado desde entonces. Algunos lo han hecho más o menos igual, otros un poco diferente. En general, igual. De hecho, podéis ver Borderlands, allí los legendarios creo que son lilas. Pero bueno, todos han seguido, todos los juegos en los que hay un gran inventario, o hay mucho loot posible, suele haber un sistema de colores, para que tú lo veas visualmente mucho más rápido, ¿no? Más fácil para todo el mundo, la verdad. Vale, pues nada, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. He jugado un poquito, quería que vierais un poco lo que ofrece este juego y tal. Obviamente esto no es nada, nada de lo que puedo ofrecer en el juego. Si sigo jugando y veo que me tiro, pues, esta semana a lo mejor 5, 6, 10 horas jugando, y he avanzado y tengo más habilidades, y tengo mucho más de lo que hablaros, a lo mejor haré un Primeras Impresiones 2 o algo así, para explicaros un poco más, porque me parecería justo, la verdad. Teniendo en cuenta el género que es, igual que os digo que en un Battlefield, por ejemplo, pues te juegas una partida y, vale, puedes mejorar o empeorar en tu juego, seguramente mejorar si juegas, pero lo que es la mecánica van a ser siempre las mismas. En un juego de este género es súper importante jugar, dedicarle tiempo, la verdad. Es como un MMO, es lo mismo, no puedes jugar un MMO por poco tiempo, la verdad. Entonces, igual que yo mismo dije que el Destiny me aburrió, pero es que es la verdad, o sea, para mí no es que sea ni bueno ni malo, es que me aburrió, como aburrió, pues no pude seguir jugando, simplemente. O sea, eso no lo hace ni bueno ni malo, es que me aburrió y ya está. Pero bueno, yo creo que ya he hablado suficiente, os he contado un poco la historia de los que hicieron Street and Fall y toda la mierda esa, y yo creo que podemos, aquí es donde venía antes, por cierto, voy a tener que mirar cómo coño ir a las misiones, o cómo marcar una misión en concreto, si es que puedo, de alguna manera, que me la marque en el mapa. En fin, voy a seguir jugando un poquito, investigando un poquito más este juego, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, podéis darle un like al vídeo, si no os ha gustado, pues podéis darle un dislike al vídeo. Y yo creo que nada más, vale, hasta el siguiente vídeo.